Hola, soy Carlos Montrella, creador de Vida Pública Show, o como muchos me dicen, trineo, antes era chévere. Les hablo desde nuestro estudio, donde estamos creando nuestra próxima publicidad. Ah, es mentira, nuestro próximo video. Sí, yo sé, nunca hemos subido un video que no se ha animado a nuestro canal, pero, pues, como es nuestro aniversario, nos pareció buena idea ser el primero. Hoy quiero, hoy, otra vez, otra vez. Hoy quiero agradecerles a, listo, ya, otra vez, Lucina. Gracias porque, no, no sé. Hoy quiero darle gracias a nuestro equipo. Carlos, rápido, porque si no, que quito el puesto y salgo yo. Hola, soy Tatiana Sabala, creador de Vida Pública Show, que ponía muchos me dicen, trineo, antes era chévere. Quiero agradecerles a nuestro equipo de trabajo, animadores, actores, editores de audio, Tatiana que dejó el celular acá. No, quisiera haber nacido youtuber, sería más fácil. Listo, listo, otra vez, ya, 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 lo tengo, lo tengo. Hoy quiero agradecerles a nuestro equipo, ilustradores, animadores. Ingenieros de audio, actores, escritores y muchas personas más que creen y trabajan en este proyecto desde hace varios años. Tigres, por ustedes y gracias a ustedes es que hacemos este trabajo, así que espero sus regalos en la caja de comentarios. Y este es un mensaje para todos los que tienen un proyecto por ahí guardado, que no quieren sacar, saquenlo, arriesguense. Ser emprendedor no es fácil, pero vale la pena. Chao. No. ¿Listo? 10.000 likes si quieres que nuestro director nunca vuelva a salir. 20.000 likes. No quieres volver. No.